Adiós, bravo mi niña, es tu cumpleaños, ahora en inglés, ahora en inglés. Happy birthday to you, cha cha cha, happy birthday to you, cha cha cha, happy birthday dear Jailene, happy birthday to you. Adiós, bravo mi niña, Jailene, como dicen, chiquitibombombita, chiquitibombombita, alabío, alabao, alabimbomba, Jailene, Jailene, ra, 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 eeeh. Aquí estamos, desayunando, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, Jailene, buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días, manita, buenos días, Panchito, buenos días. Oh my God, mira nomás, ay que hermosas, guau, que bonito, mira mi muñequita. Guau, que bonito, que piensas, oh my God, se ve hermoso, que bonito, te luciste, José Luis, te luciste, como siempre, guau, si. Y... ¿Quieres empezar haciendo fotos de room? Sí, 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 sí. ¿Quieres hacer fotos de room? Sí, sí, sí. Así que, ¿qué quieres hacer? Sí. Aquí está el rancho, para cuando quieran, lo pueden buscar en el internet, y aquí está. Para que lo puedan, para su evento, aquí lo pueden buscar. Guau, miren nomás, qué bonito, esta es la mesa de los postres, y el pastel, oh my God, qué bonito todo. José Luis, chequeando los mismos detalles, ahí está otro ya. Guau, mira nada más, qué arreglos, guau. Ahí viene mi princesa. Aquí está mi mamita chula, miren qué guapa quedó. Está haciendo mucho frío. Ya llegó el vaquero más pequeño, llegó el vaquero más pequeño. A ver, ya está la familia aquí, o sí o no. A huevo. A ver, una porra. Guau, mi amor, qué bonito. Qué huevo. Ay, qué bonita. Ay, qué bonita. Kai. 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 Qué preciosas también, mis chiquillas. Bueno, primero queremos darle las gracias a todos los familiares y amigos por acompañarnos hoy en esta noche tan especial para celebrar a nuestras hijas, no solamente su cumpleaños, pero también su bautizo. Y también queremos brindar porque ahora tenemos miembros nuevos de la familia que siempre los hemos visto como familia, pero ahora es oficial. Y bueno, nada, ¿verdad? Vamos a brindar por el amor a mis hijas, así es que por favor todos con sus copitas o sus shots o lo que quieran, pero vamos a brindar. ¡Salud! 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 Buenas noches, muchísimas gracias a todos que están aquí, en especial a todos. Híjole, anoche, anoche estaba, me estaba sentimental porque aparte de que son los cumpleaños de mis hijas, recordar, recordar tenerlas a ellas y que la bendición que nos han traído y unido a la familia es muy bonito y es una etapa muy bonita. Y quiero dar muchísimas gracias a mis compadres, que los admiro y los aprecio como personas y me da un gusto tenerlos ahora como parte de la familia. Yo sé que, a ver, los indicados para mis hijas, mis hijas son mi mundo, mi vida, igual que mi esposa, pero muchas, muchas, muchas gracias. Primeramente, les queremos dar las gracias a Yasmin y Valentín por el honor y la confianza de ser los padrinos de sus hijas. Para nosotros, cuando nos pidieron ser ese honor, nos dio mucho sentimiento y estamos muy honrados y esperemos ser un buen ejemplo para ellas, verlas crecer, crear muchas memorias juntos. Los queremos muchísimo y de nuevo gracias y espero que disfruten de la fiesta y... Y los queremos un chingo. Yeah, we love you guys. We love you guys. Salud. Salud. That's it. That's it. Un fuerte aplauso a los papás. Gracias papá por quererme, por cuidarme y protegerme. Nunca dejes de arrullarme, llévame en tus brazos fuertes. Y en qué mujer me convierta así, sangra en mi cuerpo. Fuerte aplauso por favor, fuerte aplauso. Con cuidado por favor. ¡Muchas gracias! ¡Susy! Susy, ¿te moviste? Oh, eso es genial. Sí, sí, sí. Es genial. Sí. Dicen que yo no más borracha y no me he tomado ni un shot. Pero a ver, venga. A mí no me importa nada. Para mí la vida es un sueño. ¡A huevo! Y sin tequila. No me he tomado ni uno. Cuando yo quiero. No miento. Soy muy sincero. Soy como las gaviotas. Que vuelan de puerta en puerta. Yo sé que la vida es corta. Al fin que también la debo. No. ¡Arriba la galeta! ¡Arriba la galeta! ¡Ay, ay, ay! Yo sé bien que estoy afuera. Pero el día en que yo me muera. Sé que tendrás que llorar. Llorar y llorar. Llorar y llorar. Dirás que no me quisiste. Pero vas a estar muy triste. Y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero. Con dinero y sin dinero. Hago siempre lo que quiero. Y mi palabra es la ley. No tengo un trono ni reina. Ni nadie que me comprenda. Pero sigo siendo el rey. ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay, 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 ay, ay! ¡Gracias! ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¡Sigue, sigue, sigue! A ver, a ver, a ver. ¿Qué practicaron? ¿Qué practicaron? ¡Ah, sí! A ver, a ver. ¡Ea, ea, 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 ea! A ver, a ver, a ver, a ver. ¡No, que es muy genial! ¡Ea, ea, ea! ¡Eso! A ver, a ver aquí. A ver, a ver. ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Vénganse a bailar! calma, órale, traete tu galán vente mija a bailar, a bailar ¿qué hacen ahí en la orilla? a bailar que lo enseñe órale, órale, venga no, que no, no, que no no, que no a ver, a ver a ver a ver venga, venga a ver venga, venga venga, venga venga, venga 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a cantar, vamos a cantar. Un indio quiere llorar, sus lágrimas casi brotan. El ídolo del corazón, él no lo puede olvidar. Hoy tú sois César de Mata, porque este indio yo soy. ¡Arriba la goleta! El canto de bonito, doña Juanita. ¡A luego! ¡A la mano! Pero con mucho corazón. ¡A luego! A ver todos los que están bailando, los que están sentados. Vamos a cantar, hay que soñar juntos ustedes. ¡A luego! ¡Dicen! ¡A luego! ¡Dicen! Un indio quiere llorar, sus lágrimas casi brotan. Un indio querido en corazón, Un indio querido de corazón. ¡Quién no la puede olvidar! Y su tristeza me mata Porque ser indio yo soy Chaparrita, a los caballos, mija Es una mujer bonita La que anduve pretendiendo Pues como no si le sobra razón Porque a la joven que amaba en un tiempo Me ha abandonado por otro nuevo amor Y es para darme la guerra Que me ha ido a un poco Con lágrimas y afe Solo te va a engañar Y hoy en el fracaso en fracaso Mencionas tu nombre Y es soñada señora Pero que ese pinche gato se oiga chingón Todos juntitos, parejitos Cuando ya le saca la señal Dice ¡Cuánto quieres! ¡Cuánto quieres! ¡Porque te olvides! ¡Cuánto quieres! ¡Porque te dejes! ¡Cuánto vale! ¡Tú eres fresco! ¡Cuánto quieres! ¡Porque te laves! ¡Si no dejes! ¡Vivir el paz! Pobre leña de Pirú, que no sirve mi padre Pobre leña de Pirú, que no sirve mi padre No más para hacerle orar ¡Arriba la coleta! Pobre leña de Pirú, que no sirve mi padre Pobre leña de Pirú, que no sirve mi padre No más para hacerle orar ¡Arriba la coleta! 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 no tampoco riqueza, la sangre de Dios, y el maligno es mejor. Los hermanos también llevan la sangre de Dios y el maligno es mejor. Los hermanos también llevan la sangre de Dios y el maligno es mejor. Los hermanos también llevan la sangre de Dios y el maligno es mejor. En la pobreza, y los monos y el maligno es mejor, con mis tionos, con pocos riquezas, las riquezas de Hijo y el maligno es mejor. ¡Suscríbete al canal! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Al centro y para adentro! ¡Arriba! 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 ¡Arrib ¡Vente de bonita! 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 ¡Vente de bonita Solo te van a engañar Y oye el fracaso, el fracaso Vencionas tu nombre Y eso ya se llora ¡Cuánto quieres, porque te olvides! ¡Cuánto quieres, porque te neres! ¡Cuánto vales, tú me esperes! ¡Cuánto quieres, porque te olvides! ¡Cuánto quieres, que te olvides vivir en paz! ¡Pobre leña de Piúl, que nos sirve mi parte! ¡Pobre leña de Piúl, que nos sirve mi parte! ¡Más para ser mi lugar! ¡Cuánto quieres, porque te olvides! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Espasar! ¡Esa no es! ¡No aquí sí! ¡No aquí sí! Dicho donde te hallas, ¿con quién te andarás paseando? Presiento que no me extrañas, por eso te ando buscando, vengo de tierras lejanas no más. estudios que no me extrañas, por eso te ando buscando, vengo de tierras lejanas no más te menos las balas nacional turístico decisiones que no me extrañas, por eso te ando buscando, vengo de tierras lejanas no más. En los pueblos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Si saben en dónde están Por qué me la están negando Díganle que ando en Zaguayo Y voy a Ciudad de Hidalgo En los pueblos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Si saben en dónde están Por qué me la están negando Díganle que ando en Zaguayo Y voy Y voy a Ciudad de Hidalgo Y voy a Ciudad de Hidalgo Y quiero que te desechamos Y mi pecho bien grabado Y estoy en la lista y le lleno en el calor Y así que te desechamos Y estoy cuidando de mis labios No te la sabes Jamás me vayas a olvidar Así me traeré el poder Y al que vuelvas por aquí Si vas con otros brazos También te llevaré No, está chica, está chingona Está chingona Aquí, aquí Aquí, aquí Ya acabo El día que yo me muera Que me entierren con la banda Que no me entierren con los ditos Que es por esta propaganda Yo no veo que ella en este lado He visto ser muy alegre Siempre andando de cama Por eso quiero morirme Conciéndome con la banda Con cuanto de un buen caballo Y al sol de la balacera Con esta barra de cerveza Y la mujer que yo quiera Y la mujer que yo quiera El de la gala, la banda Cuanto lindo a la región De los cantar Amigos que me sobré corazón El mundo la hace cultura Y el vivo a la travesura Donde se queda imprescindible Que deje de ser criatura En esta me despido Que deje de ser criatura Y solamente les pido Que me quieren con la banda A huevo Que te quiera más que yo Que te ame mucho Y te adore Para la muerte Y dale adiós Y no te encuentres Pensaba un borracho como yo La vida, la vida Pronto se acaba Lo que pasó en este mundo Nomás los recuerdos quedan Ya muerto voy a llevarme Un puño de tierra Y por esta calle Mirela que a mí Me abandonó No tuvo la culpa Fue sellada de sánimo Que deje de ser criatura Venga Es tan jodas Todavía no fue Que el marzo Sigue al pie Tenería Con su tamaño Diciendo Esa Venga Con su tamaño Y está Morena Con su cuerpo y de abusar de las cámaras y penerales. Más de provincia escalante, también aéreo de Rosales, y ahora sí logro encontrarte para remediar mis males. Más de provincia escalante, también aéreo de Rosales. ¡Goleta! ¡A huevo!